Yo les había dicho que teníamos un invitado especial y yo creo que sobre todo la juventud que sigue tanto estos ritmos urbanos y ahora se la pasan ahí cantando con vos meto eso pa'lante, ¿cómo he hecho, Ape? Con meto eso pa'lante, sí, se dice el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Así es, vamos a hablar de lo que tienes en agenda, pero yo quiero antes que nada que tú me expliques el origen de tu nombre artístico, el Chuape. Bueno, el nombre del Chuape surge de una canción, no fui yo que me puse el nombre, en realidad fue la gente, ya la aceptación de la canción. Ah, como suele pasar. Sí, ya tú sabes, se quedó el nombre del Chuape y aquí estoy, el Chuape. Y vamos a hablar de lo que tienes en agenda. Tengo entendido que mañana vas a grabar precisamente el video del tema. Sí, ya para mañana empieza el rodaje del tema, ponme todo eso pa'lante, que yo sé que mucha gente está esperando el video. Freddy Graff a la cabeza y vamos a meter mano con eso. Y más o menos, ¿cuál será el concepto? ¿Todavía no puedes hablar? Eso es sorpresa. ¿Tú esperabas que tuviera tanta aceptación específicamente de ese tema? De verdad que no. Gracias a Dios, primero, los DJs, el pueblo, todo una realidad, el proyecto del Chuape la caída. Y hablando de agenda, para hoy tienes varias presentaciones. Sí, voy para Boca Chica y de ahí hay tres actividades aquí en la capital. Ok, ¿y dónde van a ser esos puntos? Eso lo tiene cuadrado Kennedy, el que me... Ah, vamos para tal sitio, caemos allá. Pero eso está bien ahí. Ah, bueno. Hay uno en el grado, el me dice por ahí. Ah, pues ya ustedes saben, para que tomen nota, para quienes quieran ver al Chuape. Así es. Entonces, ya luego de que pase, bueno, tenemos un fin de semana con elecciones, tenemos un fin de semana que no va a ser muy activo, me imagino. Pero, ¿luego qué viene ya en lo que queda de este año? Bueno, viene mucha sorpresa por ahí, hay tema nuevo, ya hay otro tema en la calle que ya está al gusto popular también, que el que le sigue al Pong Mendoza para adelante, y nada, hay mucho trabajo todavía que el pueblo le va a llegar de parte del Chuape, que va para la calle. Así es, y en cuanto a proyectos y eso. Viene por ahí gira con Dios delante, pero no te voy a dar con certitud porque eso viene en camino. Pero... Ah, vamos para Santiago, el Tour Televisión para Santiago. ¿El Tour Televisión para Santiago? Sí, con la gente de Santiago. Ya ustedes saben, toda la gente de por allá, de por el Cibao también, que te esperen por allá. Que me esperen por allá, Dios delante. Entonces me dices que tienes gira, o sea, ¿todavía no tienes todo planificado? No, no te voy a decir porque no quiero hablar por algo que todavía... Pero yo entiendo que eso llega a su tiempo, pero que hay que seguir trabajando aquí. Claro, claro. ¿Y cómo fueron tus inicios? Como mambero. Yo llevo un tiempo trabajando en la música y eso, pero como dice, Dios que sabe, todo llega a su momento, lo que hay que seguir trabajando y esforzándose. Así es. Entonces, ¿cómo te visualizas ya de aquí a unos años? Bueno, ahí estamos haciendo música y yo no tengo limitantes de cualquier género. O sea, harías cualquier otra cosa. Sí, yo no tengo problema. Por eso tengo a DJ Kennedy ahí, el productor, mi manager también, que el que mezcla con la situación. Y también están ahora muy... las fusiones ahora mismo también y están los sujetos. Claro, claro. Que te voy a dar un dato. Hay una cosita que viene con Nipo, sujeto, paramba y este servidor que va para la calle, que eso viene durísimo. ¿Y para cuándo esperaríamos eso? Bueno, ya eso está a disposición de Nipo, que lo suelte, porque ya todo está cuadrado. Pero eso viene ya, eso está todo cuadrado. Eso va a ser una fusión muy interesante. Claro, claro. Eso es algo bien duro. De verdad que sí. Sí, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este momentito. Déjame hacer una mención, un saludo para mi gente de Huaricano Villamella. Yo soy de Huaricano, Dream Team, Imperio, El Combo Lóquince, Independiente Activo Conmigo, Aliamé, Pineda Mayor, Si Sigo Aquí, Wilson Jimmy, Calmona, todo el mundo. Duramos 10 días saludando a gente. No, pero un gran abrazo para... Los morenos fue lo que los soltaron, gracias a Dios. Un gran abrazo para todos ellos desde aquí también, desde todo el equipo de Agenda VIP. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y tienes las puertas abiertas aquí. Gracias a ti por la invitación. Así es.